Eso la puso Onisys, que se yo de carajo, me ha pedido, solicite como a mí, ahí y atrás, chera papi, se tenete, no venga a hacer esa mierda que sabemos que no eres una jodía hoja, pendejo, papi si el cabrón lo hace por eso, estaba leyendo por qué sus metas se mueven así y es eso, pero mira ya cambió el color.